Dios te bendiga, esta es tu hermana Rosa Ivette Pérez Fernández del Ministerio Internacional Escuadrón del León de la Tribu de Judá, conquistando y reconquistando almas para Jesucristo en un retiro más que el Señor nos ha enviado, retiro al sonido de la trompeta, a ver si tú estarás preparado porque ya la venida de nuestro Señor Jesucristo se está acercando, es hora ya, aleluya, de que afines tu oído, gloria al Señor, de que, aleluya, te muevas en fe, gloria al Señor, aleluya, mi alma te bendice Jesús de Nazaret, aquí estamos todos los años retirados en una casa de retiro en la montaña, en Casa Blanca, gloria al Señor, aleluya, buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, sabiendo y entendiendo que Dios tiene el control, gloria al Señor, mi alma te bendice Jesús, mi alma te adora Jesús, aleluya, aquí estamos en el aposento, amén, orando, buscando la presencia del Señor. Todo está preparado para nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, está preparado para nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Santo Jesús, en mí, gloria a Cristo, aleluya. Aleluya. Si un arte Puedo entregar Mi corazón Aleluya Oh mi alma te alaba Nazareno Gloria, gloria Cristo, aleluya Oh mi alma te alaba Oh mi alma te alaba No será mucho pero la entregó Y si mis manos hoy vacías están Oh mi alma te alaba Oh mi alma te alaba Oh mi alma te alaba